Un chico me dice, ¿qué delama un señor que tiene SIDA, ya, omniclut? Personas pueden tomar decisiones equivocadas de suspender tratamientos médicos pensando y poniendo toda su esperanza en este tipo de productos. Ese producto me ayuda a que nuestro organismo elimine las células cancerígenas. Los medicamentos son algo muy serio, estamos hablando de la salud de la gente. No cualquiera puede tener un producto que decir así, yo esto cura algo, no. Este producto es el único producto que nutre el pan y está diseñado para acabar con la diabetes. Estamos frente a una organización que se dedica a defraudar en base a la mentira y al engaño, esto es una mafia. Ese es que lo mantiene sin gripe, sin problema respiratorio. Casos como el que estamos viendo aquí, existe publicidad engañosa, eventualmente fraude. Mi sobrino de 12 años tuvo de sufrir de asma. En este caso, la publicidad engañosa es una infracción a la ley de protección al consumidor que es sancionado con multas de hasta mil unidades tributarias mensuales. Menor de depresión, ya no fumo. Está entrando un alimento que ingresa como alimento, es evaluado como alimento y por lo tanto debe ser distribuido como alimento, pero sin embargo está siendo vendido, distribuido y publicitado como un medicamento. Yo he bajado ya como 7 kilos desde que llegué aquí tomándome el café, un café que es natural 100%, que es adictivo químico. Mis nietos desde que nacen, todos mis nietos desde que nacen tomaron el producto. Todos. Ese bebé que está allá, desde que nació en la Huatica, se alimentó con puros productos, leó un milagre y desde que nació, lo único que toma la lechita de la mamá y producto. La malla, la estafa, la falsificación, la malla, el engaño, sino de asociación ilícita, porque supongo que ella no opera sola, supongo que hay una red detrás. Ya conocemos las supuestas propiedades mágicas que los vendedores dicen que tienen sus productos, pero ahora queremos saber cómo se gana tanto dinero. Para esto, llevamos a una joven en busca de trabajo a estas reuniones. Y lo primero que nos sorprende es que para ser parte de OmniLife hay que pagar. Cuando tú inviertes acá, lo que inviertes es una licencia. De acuerdo a los antecedentes que nosotros hemos recibido, efectivamente hay antecedentes que hacen pensar. De que podríamos estar frente a una estafa en la que solamente la gente que está en la cúspide de esta pirámide se beneficia, perjudicando a todo el resto. Por lo tanto, hemos enviado los antecedentes del caso a las autoridades precedentes para que se haga la investigación. Al 23.645 pesos se paga una sola vez en la vida y nunca más. Te ofrecen un trabajo, ¿ya? Y tú vas por ese trabajo. Pero nadie te dice en el correo, paga para ir a una entrevista, ¿cierto? Porque vas a ser vendedora de tal cosa. A ver, le dame la mano. ¿Quién cree que vale la pena iniciar una empresa con 23 lucas? ¿Te estás comprando una empresa? ¿Te estás comprando una empresa? ¿Quién está dispuesto a hacerlo ya y cree que le enseñemos hoy mismo? Lo que nosotros hemos hecho es tomar la información que recibimos respecto a este caso y ponerla en conocimiento de los tribunales de justicia, por un lado. Y por otro lado, también ponerla en conocimiento de la policía de investigaciones. ¿Por qué? Porque la ley del consumidor se preocupa de las empresas y del cumplimiento que tienen que tener de la ley. Pero no se ocupa de los delincuentes disfrazados de empresa. Ya pónganse bien todos los que se van a inscribir hoy que traen su lucas para iniciar ya su negocio. Poden ir a tener 23.645 hoy. Están vendiendo ilusiones, falsedades, ya engañando a la gente, gente ilusa de que de repente sí caen y sí compran esas ilusiones. Y sí se endeudan y sí piden plata para invertir. ¿Usted se ha creído y tiene su... ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué pasa? Le da un aplauso, por favor, ahí. La joven de Rosado es parte de nuestro equipo. Nos revelará los secretos de este negocio y dará el pie para que este grupo caiga en su propia trampa. Aquí hay personas que ganan 400.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 y hay gente que gana hasta más de 10.000.000 de pesos en nuestra empresa. Ellos te ayudan a ser millonario independiente ya con ilusiones. ¿Cuánto ganas que el mes pasado? ¿Cuántos fueron tus ingresos, Martín? El mes pasado me llevé en el nuevo 1.800.000. ¿1.800.000. Ya llevo 7 años trabajando, los ingresos superaban los 5.000 dólares al mes. Los ingresos superaban los 5.000 dólares al mes. Le invitamos a que cubran esa necesidad que pueden tener en este momento, que es básicamente el dinero. Y por hacer esto, en un mes de trabajo, aquí hay dos quincenas. Me dice, Carlos, te ganaste 7.000 dólares. Me lo destruyeron en México, ¿ya? En el último viaje que fuimos haciendo el mes de este pasado. Estoy decidido a cambiar mi realidad económica. ¿Y cómo la voy a cambiar? Con trabajo. Que no le miento a nadie, no me lo robo a nadie, no ando engañando a la gente. No le miento a nadie, no me lo robo a nadie, no ando engañando a la gente. No le miento a nadie. ¡Gracias!